Andy Ruiz revela contundente pronóstico para Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía. Así es, y es que la pelea Saúl Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía tiene dividido a todo México, desde aficionados hasta boxeadores como Andy Ruiz. El destroyer reveló al tapatío como el vencedor en su contundente pronóstico, sin embargo advirtió que su retador tiene las condiciones para darle problemas en Las Vegas. Sé que va a ganar, creo que es un contundente pronóstico a Munguía a muchas veces, pero como dije, no puedes desestimar ningún luchador, no puedes desestimar Munguía, es un mexicano, es un guerrero, toma mucha punción, puede tomar un golpe y es joven. Andy Ruiz reveló en un encuentro con los medios que el contragolpeo de Canelo Álvarez será clave en su victoria sobre Jaime Munguía, el excampeón mundial de los pesos pesados, tiene al tapatío como favorito, aún así añadió en su contundente pronóstico que no debe subestimar a su oponente, un guerrero joven fuerte y capaz de resistir castigo. Creo que Canelo ganará, va a contragolpear a Munguía muchas veces, pero como digo, no puede subestimar a ningún peleador, no puede subestimar a Munguía, es un guerrero mexicano, resiste mucho castigo, tiene hambre y es joven. Para nadie es un secreto que Canelo Álvarez es el favorito para salir con el puño en alto, tiene la mayoría de los pronósticos a su favor. Andy Ruiz asumió a la lista de boxeadores que lo ven como ganador, aunque el destroyer le mandó el contundente mensaje de no menospreciar a Jaime Munguía.